La lluvia que cayó la madrugada de este martes en Cochabamba provocó inundaciones en Tiquipaya, provocando temor en la población. El hecho ocurrió cerca de la zona donde, en febrero de este año, una mazamorra mató a cinco personas y afectó al menos 122 viviendas. Bueno, desde esta mañana hemos estado trabajando ya con la maquinaria. Son tres sectores que nos ha afectado. Entonces, el personal y la maquinaria están trabajando en este momento en el lugar. No podría decirle todavía mayor información porque los técnicos están en el lugar. Están haciendo una evaluación. Sí, sí. Y el agua que se desbordó de una sequía se entró a dos casas ubicadas dentro de la franja de seguridad del río Taquiña, pertenecientes a dos de las familias que no quisieron ser reubicadas tras la mazamorra de febrero. He escuchado un ruido, un ruido. Seguro es el río. Ha salido cuando está viniendo a Xito, el agua de aquí está viniendo. Durante ocho meses que estuve sufriendo, queriendo levantarme un poquito, de vuelta he quedado en cero. Una de las familias afectadas tenía en su domicilio un negocio de confección de prendas deportivas y toda su maquinaria fue dañada. Y todo es perdido, se está en mi sopa, todo es perdido, no sabía, no sabía dónde escapar en la mañanita era. Así, jalito, y no ha salido, todos hemos salido y gritado, no me hacía, no he podido dar ni un paso a cual lado. Ante tal situación, vecinos del sector preocupados iniciaron un bloqueo en la avenida ecológica, donde retuvieron al alcalde de Itiquipaya, exigiéndoles se aceleren los trabajos para que no se repita el desastre de febrero, la próxima época de lluvias. El bloqueo es porque anoche nos ha hecho asustar de nuevo las lluvias, ha caído el río, si ahora ha caído con tan pequeña lluvia y ha venido otra vuelta y nos ha afectado a varias casas, cuando llueva tiempo de lluvia va a ser terrible si es que las autoridades no se ponen las pilas y nos ayudan. Queremos el dragado y el ensanchado del río ya no más sobre la marcha, caso contrario no vamos a levantar nuestro acto de protesta. Queremos acciones, queremos trabajos, buscamos eso, nosotros ya estamos alertados, nuestros hijos están traumados, ¿qué quieren? ¿qué quieren que nosotros moramos y recién van a reaccionar? El alcalde por su parte informó que el dragado del río Taquiña y los trabajos tienen un avance del 75%, sin embargo la falta de maquinaria retrasa el avance de las obras. Realmente la capacidad que tiene el municipio no da con maquinaria, entonces también hemos pedido la colaboración de la gobernación y ellos han estado ayudándonos pero con poca maquinaria.